Bueno, dentro de todo lo que fue conversado esta noche, precisamente con respecto al concepto de trabajo decente, a mí me gustaría dar un enfoque mucho más dentro del campo de la seguridad social y el trabajo decente y aprovechar para hacer nuevamente como yo soy bastante crítico con respecto al sistema de capitalización individual que pagan las pensiones por vejez, invalidez en nuestro sistema chileno y demostrar que este sistema de capitalización individual va en la vía contraria de los objetivos del trabajo. Para esto me gustaría dividir esta conversación en tres puntos principales. Primero hablar un poco sobre el trabajo decente y seguridad social que tiene una relación mucho más cercana de lo que muchas veces nosotros podemos pensar. De hecho, si verificamos el concepto de trabajo decente, como fue levantado inicialmente por el doctor Mario Garmendia, vamos a verificar que no solamente en la definición de soma vía, sino también en toda la construcción de la OIT posterior hace hincapié en la protección social como uno de los ejes también para desarrollar el concepto de trabajo decente y que no solamente está asociado al trabajo decente, sino que también está asociado a los objetivos del desarrollo sostenible. Enseguida me gustaría presentar a ustedes, quizás muchos de ustedes ya lo conocen, los que no conocen tendrán la posibilidad de verificarlo, que existen indicadores que fueron desarrollados para verificar el cumplimiento de las determinaciones de la OIT con respecto a la protección social, la seguridad social y el trabajo decente. Y ahí al final, presentar principalmente una cantidad de críticas al sistema de capitalización individual, basado también en algunos números que vamos a presentar cuando mostremos los indicadores de medición en materia de seguridad social y trabajo decente, y esta incompatibilidad de los sistemas de capitalización individual con los objetivos del trabajo decente para finalmente argumentar algunas conclusiones principales. Entonces vamos a partir con el punto número uno, seguridad social y trabajo decente, la protección social para alcanzar el desarrollo sostenible. Claro, lo que primero tenemos que demostrar aquí es que todas esas transformaciones en el mundo laboral, la flexibilización, los cambios en normativa, los cambios en el propio empleo, con precarizaciones, con outsourcing, con gig economy, con aumento de desempleo, inestabilidad laboral, todo esto va a tener fuertes impactos también en los sistemas de seguridad social. Principalmente, y así vamos a argumentar a lo largo de esa exposición, porque nuestros sistemas de seguridad social modernos están completamente relacionados a la lógica del trabajo formal y necesitan cotizaciones directas, en algunas veces, unipartitas solamente por el trabajador, a veces bipartito por trabajador e empleador, y en algunos casos el sistema más solidario, aún así, entre trabajador e empleador y el propio Estado haciendo sistemas de financiamiento tripartito. Pero claro, los cambios en el empleo ya nos van a generar esa suerte de inseguridad de esta sociedad líquida, como apuntaba el profesor Jair Aparecido, y esa es una tendencia actual que viene aumentando en Latinoamérica y en todo el mundo, también por las nuevas formas de trabajar, está empujando a esos trabajadores cada vez más a hacer una estadística mayor, si me permiten así decir, no que quiera hacer ninguna comparación de trabajadores como meras mercancías o como números, pero van a hacer estadística de desempleo y van a terminar cayendo en algún otro tipo de trabajo precario, fuera de la lógica del trabajo formal, para poder conseguir su sustento de su familia. Y en ese caso, la informalidad laboral en Chile viene en ascenso, nosotros ya estamos llegando a los 30% según nuestro centro de estadística, el Instituto Nacional de Estadística de Chile. En el caso de flexibilización, Chile es uno de los países que tiene la más alta rotación en el empleo de los países de la OCDE, básicamente un trabajador aquí tiene un promedio de 32 meses en el empleo, tenemos un promedio de contratos de trabajo, el 30% de nuestros contratos de trabajo son contratos temporales, lo que supera con creces el promedio también de contratos temporales en países de la OCDE, que es solamente de 11%. Los cambios en la normativa que había apuntado el profesor Yair, que se aceleraron con la crisis del 2008, que comenzó con el subprime norteamericano y rápidamente golpeó fuertemente a Europa, esas reformas laborales dentro de esa perspectiva disfuncional que apuntaba el profesor Mario Garmendia, buscó una suerte de flexibilización de las leyes laborales como si esa fuera la respuesta inmediata para hacer frente a la crisis, generar más empleos y así contener los avances de la crisis económica. Sin embargo, lo que se ha visto en la práctica, y así apuntan varios estudios y también la propia OIT, es que la mayoría de los países del mundo que adoptó estas legislaciones más flexibles terminó cayendo demasiado el número de empleos formales. También existe la suerte de reestructuración de la seguridad social en los países, apuntado muchas veces sistemas solidarios como sistemas que son insustentables en el tiempo, incluso muchos países experimentaron la propia capitalización individual, la migración de sistemas solidarios a sistemas de capitalización individual. Y eso ha generado niveles de exclusión y también una segmentación de la oferta y la cobertura en esos sistemas de seguridad social. Pero eso no para ahí. También tenemos un debilitamiento del sindicalismo como una tendencia creciente hacia la pérdida del diálogo social. Se aboga por un menor papel del Estado como interventor en todo ese proceso. Y obviamente la autonomía empresarial, que también apuntaba así el profesor ahí con la agenda del capital, de que hay que prevalecer lo negociado por sobre lo legislado. Casi dando a las empresas y los empleadores una suerte de modificación unilateral de las condiciones de trabajo y salario. Y claro, eso va a tener un impacto, como les había dicho, no solamente por la parte de financiamiento, pero también por la lógica de la propia seguridad social. Porque si ustedes pueden hacer memoria, la búsqueda por seguridad es parte de la propia esencia de la humanidad. Y así lo apunta Robert Castell en su libro Inseguridad Social, donde va a demostrar que desde la prehistoria humana, el ser humano está buscando seguridad de alguna forma. Y eso ha comenzado, se ha construido primeramente en estructuras premodernas, cuando dominaban aquí los lazos de familia, el linaje, grupos de proximidad, cuando el individuo se definía por el lugar que ocupaba en este orden jerárquico. El hecho de pertenecer a un grupo privilegiado, a una casta privilegiada, eso le daba una sensación de seguridad. Sabía que podía contar con esas personas, con ese grupo, con esa familia, con ese linaje, el momento en que fuera cometido de cualquier infortunio, de cualquier riesgo, sufriendo cualquier resultado de un riesgo o de cualquier contingencia. Eso que era un concepto que obviamente no se dominaba en esa época. Las primeras comunidades primitivas se van a conformar de esa forma, el propio feudalismo va a avanzar en ese sentido, porque se va a someter a un sistema de vasallaje a cambio de seguridad militar por temor a las invasiones bárbaras. Los gremios, en una especie de mercado monopolístico, también se va a sostener en esta lógica de seguridad por un linaje, un grupo de proximidad frente al individuo. Pero cuando hay la formación del Estado, y nosotros tenemos la idea del contrato social, se va a comenzar a buscar la seguridad bajo el yugo del propio Estado. Y ahí vamos a establecer también la noción de propiedad, donde yo voy a comenzar a construir mi noción de seguridad encima de la propiedad. Aquello que tiene bastante propiedad puede soportar los riesgos de la vida y no tener obviamente una merma en su capacidad de generar recursos para sostentarse. Sin embargo, van a existir personas que van a estar fuera excluidos de la participación de la sociedad, y este grupo excluido va a comenzar a aclamar una participación un poco más activa del Estado para sentirse nuevamente seguros dentro de este contrato social. Si nosotros estamos abriendo manos de una parte de nuestra libertad para estar bajo el yugo del Estado, entonces debe haber alguna suerte de contrapartida por parte de esta abertura de manos de una parte de nuestra libertad. Y bueno, sin el afán de querer hacer un rescate completamente histórico de los momentos de la seguridad social, pero que va a ser muy importante para la construcción de nuestro diálogo con respecto a los sistemas de capitalización individual y su incompatibilidad incluso con el momento en que se está haciendo protección en materia de seguridad social, es necesario que tengamos esta idea cronológica de avance en protección social. Primero vamos a tener obviamente la ausencia completa de cualquier sistema de protección a todos los individuos bajo el Estado. cada uno era responsable de su propia seguridad. Si ocurriera cualquier infortunio, la familia debería apoyarlo, dependería de la caridad privada para poder sobrevivir. En un segundo momento, y ahí estamos hablando ya en siglo XVIII, van a tener una lógica de seguros privados que va a ser el precedente inmediato de la cobertura profesional colectiva. Pero aquí van a ser los propios grupos de trabajadores que van a hacer sus ahorros con una parte de su sueldo, que eran bastante bajos, considerando que en el inicio de la primera revolución industrial no existían leyes de sueldos mínimos para poder hacer frente a esos infortunios que podrían surgir en medio del camino. Enseguida, en el siglo XX, vamos a tener el momento de la previsión social que va a ser un conjunto de seguros privados pero completamente heterogéneos. Seguro que se van a conformar cada uno con sus características propias y según también el poder adquisitivo que tienen esos grupos que van a hacer sus ahorros. Para finalmente ligar a una especie de homogenización de estas previsiones sociales que eran heterogéneas en una suerte de seguridad social con un sistema integrado que abarca no solamente la previsión social sino también la protección a la salud y a la asistencia social como un derecho humano garantizado por el Estado. Por fin, hoy también se puede encontrar la literatura el momento de la protección social que sería una nueva tendencia internacional. Aquí estamos hablando de una proyección del propio Estado Social y Democrático de Derecho otros van a argumentar en Estado Constitucional de Justicia que van a buscar incluir a todas las personas en el concepto amplio de seguridad con especial atención a las personas en estados de vulnerabilidad. En esta fase adelantada de la seguridad social que aún se argumenta, se idealiza dejaríamos de proteger las contingencias para proteger todos los estados de necesidad que así se establecieran en las legislaciones nacionales. Ahora, si estamos hablando que la protección social es un espectro del trabajo decente la protección social también es un derecho humano y así debe ser visto y es un objetivo clave para poder alcanzar el desarrollo sostenible. Y aquí cuando estamos hablando de desarrollo sostenible no estamos hablando de crecimiento económico ya hace mucho tiempo que se desmitificó ese concepto crecimiento económico sería solamente una de las aristas de ese proceso plural que es el desarrollo sostenible pero ese crecimiento económico tiene que venir con una participación con mayor equidad en la distribución de los recursos que son generados con el crecimiento de la economía y aparte de eso, eso debe ser sostenible debe ser sustentable en el tiempo sin que exista una merma de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras. Y en ese sentido, en septiembre de 2015 la Organización de las Naciones Unidas establece una agenda de desarrollo sostenible y esta agenda de desarrollo sostenible va a tener 17 objetivos siendo que el objetivo que estamos hablando aquí en materia de protección social que más nos interesa es exactamente el objetivo número uno que es el fin de la pobreza. Y aquí si podemos ver un paralelo de la construcción del concepto de trabajo decente con los objetivos del desarrollo sostenible vamos a ver que existe la referencia inmediata de la protección social como eje de esta discusión de la construcción de esos conceptos. El trabajo decente no es solamente tener empleos de calidad con ingresos adecuados con seguridad en el empleo con formación profesional continua y pertinente a la empleabilidad con respecto a los derechos con fortalecimiento sindical el trabajo decente también es aquel trabajo que nos da esa idea de protección social de sentirnos seguros en un sistema de seguridad social que tiene una cobertura suficiente a preservar la dignidad humana en el momento en que nos golpea una contingencia que no tenemos posibilidad de trabajar o nuestras familias no tengan más a este trabajador que era por ejemplo el cabeza de familia y que era el sustento de este grupo familiar. Y en el caso de los objetivos del desarrollo sostenible el objetivo 1.3 también va a decir que la implementación nacional apropiada de sistemas de protección social es objetivo para este desarrollo sostenible. Entonces en realidad en este punto de protección social si nosotros vemos la ética en la economía y la construcción del concepto de trabajo decente no hay una separación de ideas de tener una protección social fuerte para construir el trabajo decente y para alcanzar el llamado desarrollo sostenible. Incluso la meta del objetivo 1 dice que debemos poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y como esta agenda se proyecta para 2030 lograr una amplia cobertura de los pobres y más vulnerables y eso es fundamental en materia económica porque el aumento de la desigualdad es completamente perjudicial para el crecimiento económico y socava la cohesión social. Lo que incrementa las tensiones políticas y sociales y en algunos casos impulsa la inestabilidad y los conflictos. Entonces si no queremos volver a las raíces de la discusión del surgimiento del derecho del trabajo donde incluso el preámbulo de la constitución de la OIT nos va a decir que para tener la paz universal de ese sistema de justicia social es necesario para alcanzar el desarrollo sostenible y el trabajo decente un buen espectro de protección social. Importancia de eso la importancia de la protección social para el desarrollo sostenible no está conectado solamente con un objetivo y una meta también está conectado con otros objetivos como por ejemplo que alude a la cobertura universal de salud la meta 3.8 la igualdad de género el trabajo decente y el crecimiento económico meta 8.5 la mayor igualdad meta 10.4 estas políticas de protección social no solamente protegen a las personas contra eventuales riesgos en el ciclo de vida sino que también son determinantes para impulsar la demanda interna productividad respaldar la transformación estructural de las economías nacionales y promover el trabajo decente si nosotros garantizamos a las personas una cantidad de recursos para tener el mínimo vital y así poder acceder a los bienes mínimos necesarios para una vida digna esas personas nunca tampoco van a poder generar excedentes y hacer esta economía girar y tener por ende el crecimiento económico que es una de las avistas del desarrollo sustentable o sostenible y el problema es que según estudios de la OIT el 71% de la población mundial carece de acceso a un sistema integral de protección social o solamente goza de un acceso parcial entonces si queremos contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad al tiempo que vamos a fortalecer la cohesión social y la estabilidad política tenemos que fortalecer nuestros sistemas de protección social con miras al trabajo decente y al desarrollo sostenible en 2012 la OIT emite la recomendación 202 que refleja el compromiso entre partidos mundial de garantizar por lo menos un nivel básico de seguridad social para todos a través de pisos de protección social definidos en el plan nacional que aseguren progresivamente un alcance mayor y niveles más elevados de seguridad social claro que esa recomendación tiene muchos puntos a discutir el tiempo no nos va a alcanzar para hablar de muchos pero yo quiero llamar atención para algunos de esos puntos y algunos objetivos principales de esa recomendación los países obviamente nos ratifican las recomendaciones pero hacen sumisión a las recomendaciones lo que significa que es como una intención del país de hacer con que su legislación nacional puede estar acorde a esa recomendación de la OIT Chile no sometió no se sometió a esta recomendación 202 y por motivos obvios vamos a ver que la mayoría de sus objetivos y de los ejes de esta recomendación son compatibles con nuestro sistema de seguridad social específicamente en nuestra capitalización individual dice la recomendación que la seguridad social es una herramienta importante para prevenir y reducir la pobreza y desigualdad lo que es compatible también con el argumento del desarrollo sostenible sus objetivos y metas la seguridad social es una inversión en las personas que potencia su capacidad para adaptarse a cambios de la economía y el mercado de trabajo nunca necesitamos tanto de protección social frente a esta crisis económica que estamos pasando con la pandemia por COVID-19 los sistemas de seguridad social actúan como estabilizadores sociales económicos automáticos ayudan a estimular la demanda agregada en tiempos de crisis y las etapas posteriores y ayudan a facilitar la transición hacia una economía más sostenible si en momentos de crisis económica no se garantiza la renta de las personas en general no solamente de los trabajadores hablar de una recuperación económica post crisis es completamente una utopía tenemos que verificar que la recomendación aparte de eso tiene objetivos claros para sistemas de seguridad social a partir de la solidaridad debe haber universalidad de la protección basada en solidaridad social y cuando yo tengo el establecimiento en sistemas de capitalización individual donde yo soy propietario de mis cuentas individuales y yo soy el responsable por construir las pensiones futuras con un financiamiento unipartite eso es completamente contrario a la lógica de solidaridad esa forma de financiar la seguridad social es incompatible con los propios principios de la seguridad social haciendo con que el sistema de capitalización individual terminen siendo ubicados en un momento anterior de seguros privados entre los propios trabajadores que es también incompatible con la propia avance cronológico avance cronológico de el desarrollo del concepto de seguridad social no discriminación es necesario que haya igualdad de género y capacidad de responder a las necesidades especiales sin embargo ya vamos a ver algunos números nuestro sistema de capitalización individual no logra alcanzar la igualdad de género inclusión en particular a las personas que trabajan en la economía formal y tener a un sistema de seguridad social que están establecidos cimentados en materia de en materia de sistema formal de trabajo perdón miré aquí un chat y perdí un poco el raciocinio en la lógica de trabajo formal nosotros jamás vamos a incluir las personas que están en la economía informal en este espectro de protección y la financiación también debe ser solidaria y aquí debemos pensar siempre en la financiación tripartita con un equilibrio óptimo entre responsabilidades e intereses de aquellos que financian y se benefician de los regímenes de seguridad social en este sentido y avanzando aquí un poquito la recomendación aparte va a establecer el llamado piso de protección social que debería comprender por lo menos algunas garantías básicas que hablan del equivalente a un nivel mínimo definido en el plano nacional y que nosotros vamos a verificar que según los indicadores de medición de cumplimiento de planes de seguridad social para la construcción del trabajo decente esta lógica de mínimo equivalente debe tener relación con lo que nosotros llamamos tasas de reemplazo tasas de sustitución que representa lo que es equivalente a lo que teníamos como salario y lo que vamos a tener después cuando tengamos nuestras pensiones y ahí para finalizar hablar de las recomendaciones pasar a abordar otros puntos la seguridad social básica del ingreso debería permitir vivir con dignidad la dignidad tiene que estar presente en este concepto y no puede apartarse jamás en las prestaciones en especie o en dinero y la participación prepartida en la gestión y también en el financiamiento el diálogo social que es parte del trabajo decente y el financiamiento que es responsabilidad de todos veamos aquí los indicadores de seguridad social yo no me voy a demorar mucho en ese segundo punto no voy a poder discutir cada uno de ellos pero puedo perfectamente disponibilizar esas diapositivas para que después ustedes lo vean con más tranquilidad existe una serie de indicadores para hacer la medición de la construcción de la seguridad social para el trabajo decente y claro aquí está verificando aspectos como gasto público en seguridad social en salud la cantidad de la población que tiene acceso a pensiones y a otros beneficios en dinero de especie parte de la población también que cotiza para sistemas de seguridad social porque aún están muy vinculados a esa forma al trabajo formal para financiarse la parte que tiene derecho a prestaciones básicas el gasto público en apoyo a ingresos beneficiarios de apoyo a ingresos efectivos licencias por enfermedad pero quiero llamar la atención al indicador número 10 que habla de la relación entre la atención de vejez promedio recibida y el salario mínimo que es exactamente lo que nosotros argumentamos con relación a las tasas de reemplazo y de o de sustitución y en el informe anual que existe en materia de protección social de la OIT nosotros podemos verificar que en Chile menos de 50% de la fuerza de trabajo cotiza algún régimen de pensiones lo que significa que a futuro vamos a tener el desamparo de muchos de nuestros trabajadores y trabajadoras en las pensiones por vejez y si necesitan antes de vejez también por invalidez aparte de eso si nosotros hacemos un paralelo con el número que el INE nos muestra de la población de adultos mayores con el número de total jubilados por vejez en marzo de 2020 nosotros vamos a verificar que solamente un 66% de la población de adultos mayores tiene acceso a pensiones por vejez y por último y enfocando en el tema de la población vulnerable en Chile un 18,8% de la población vulnerable percibe prestaciones monetarias no contributivas lo que es una protección social bastante baja y para entrar en la discusión final y ya ir cerrando nuestra conversación yo quiero demostrar que el sistema de capitalización individual en Chile en la prestación de las pensiones por vejez es completamente incompatible con la lógica del trabajo decente y los objetivos y metas del desarrollo sostenible que construimos como marco teórico para fundamentar esta conclusión ahora si pueden verificar estos números estos son datos ahora de marzo de 2020 nosotros podemos percibir una incompatibilidad total con las tasas de reemplazo y también con el tema de la igualdad de género lo que no podría ser diferente teniendo en cuenta de que la cotización que va a las cuentas individuales de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país es solamente un 10% de sus sueldos y no entra mucho más no quiero conversar sobre otras posibilidades de que recursos podría ingresar en esa cuenta de capitalización individual pero no entra mucho más y el promedio para que tengamos una buena tasa de sustitución o reemplazo sería 29% de su sueldo llegando a estas cuentas y quizá hay un sistema obviamente solidario para tener tasas de reemplazo mucho más cercanas al valor de los sueldos vemos el valor promedio de pensiones autofinanciadas por las mujeres en marzo de 2020 eso llega a 180 mil pesos o 215 dólares con una mediana que ahí no considera mucho las pensiones más elevadas que pueden llegar a estirar un poco más estos números de 137 mil pesos o 164 dólares mensuales la menor tensión pagada en marzo de 2020 70 mil pesos o 84 dólares mensuales es el promedio la mediana 25 mil pesos o 30 dólares mensuales lo que significa que aparte de ser inferior al valor del sueldo mínimo en Chile que es de 320 mil pesos o 382 dólares eso también las posiciona inmediatamente bajo el umbral de extrema pobreza que según el Ministerio de Desarrollo Social es de 167 mil pesos o 200 dólares verificamos en el caso de los hombres este promedio tampoco supera el sueldo mínimo a no ser obviamente en las pensiones más elevadas el promedio de pensiones más elevadas y aparte de eso la pensión de los hombres tiene valor superior a la pensión pagada por las mujeres lo que comprueba la desigualdad en materia de género qué fallas podemos apuntar entonces en ese sistema de capitalización individual aparte de los números que habíamos visto aquí tenemos un libro de 1997 Eduardo Miranda y Eduardo Rodríguez y ya apuntaban errores en esta época más de 20 años 23 años atrás primero esta lógica de capitalización individual en Chile es una lógica de seguro privado aunque tenga algunos aspectos que lo acerquen un seguro social con aportes solidarios del Estado garantía de algunas pensiones mínimas para personas que votaron 20 años para adelante aún así eso se asemeja mucho más a una lógica de seguro privado el momento económico a pensionarse es muy relevante dentro de la lógica del capital acumulada en las cuentas de capitalización individual va a depender de la tasa de interés implícita aplicada por compañías de seguro por ejemplo a la hora de transformar estos recursos en la pensión final el nivel de información que debe tener una persona para hacer con que su capital crezca en esta lógica de mercado de capitales en capitalización individual es grandiosísimo es necesario que la persona tenga un nivel de información financiera muy elevado y la gran masa de nuestros trabajadores no puede lograr buenos resultados relativamente altos de multiplicación y rentabilidad de capital jugando la lotería de ese mercado de capitales el tema de las cuotas de capital es cruel este modelo se sostiene basado en una unidad de medida de capital indicativa de cambios diarios en el fondo cuando se depositan los valores intensos chilenos se dividen inmediatamente esos valores en cuotas de capital al momento de pensionarse esas cuotas de capital se transforman nuevamente en dinero el tema es que esas cuotas de capital pueden variar mucho según el mercado financiero y si nosotros tenemos por ejemplo un momento como ahora en que el dinero chileno de inversión de esas capitalizaciones individuales está en su mayoría en el mercado de capitales extranjero y las bolsas de valores cayeron también el valor de la cuota de capital que una persona decidiera jubilarse antes del estallido social en Chile en octubre de 2019 teniendo la misma cantidad de dinero y una cuenta de capitalización individual que una persona que se va a jubilar hoy con la crisis económica mundial por la pandemia COVID-19 ambas personas van a tener pensiones completamente diferentes porque aquella que va a tener la cuota de capital transformada en dinero ahora con una crisis económica va a tener una cuota de capital inferior a de la persona que se jubiló anteriormente el atraso de los empleadores al momento de recaudar esas cotizaciones obligatorias y pagarlas también puede influenciar en el valor final de la pensión ¿por qué puede ser perjudicial eso? porque la misma cantidad de dinero por cotización puede representar un número de cuotas diferentes en una fecha determinada si yo atraso un poco y pago y se transforma en cuotas son menos cuotas de capital y el tema de la inversión en la economía nacional cuando crearon el sistema de capitalización argumentario de crecimiento del ahorro nacional ayudaría la inversión en la economía nacional sin embargo la economía es demasiado pequeña para abarcar toda esta inversión de capitales por ende la mayoría de eso va a mercados extranjeros lo que deja también las pensiones de los chilenos y chilenas en las manos de este gran casino que son las bolsas y que son todos los títulos de inversión que se hace en el mercado extranjero es decir el derecho fundamental a la seguridad social de los ciudadanos ciudadanas de nuestro país está en las manos también de la buena salud de las economías internacionales andrés solimano hace críticas muy parecidas a lo que los eduardos escribieron en 1997 pero que estas críticas de andrés solimano fue en 2017 20 años después y también hace otras observaciones muy importantes con respecto al sistema de capitalización individual el modelo privatizado reemplaza esta lógica colectiva de seguridad social por una lógica individual de protección contra contingencia se eliminan los objetivos de redistribución inter e intrageneracional en materia de pensiones este sistema requiere la creación de una cultura de ahorro a largo plazo y aparte de eso también va a depender del nivel de sueldo de nuestros trabajadores y sabemos que la gran masa de nuestros trabajadores nos gana mucho más que un sueldo mínimo y 100 mil pesos más 400 a 500 mil pesos eso estamos hablando de casi un 80% de la masa de trabajadores de nuestro país aparte de eso las administradores de fondos de pensión cobran altísimas comisiones para atraer clientes gastan una cantidad enorme de dinero mensual para forzar ventas y publicidad cuando deberían estar aplicando ese dinero para mejorar los beneficios de la seguridad social y en ese caso las pensiones por defensa son valientes si realizó la comparación simplista y optimista entre la tasa de interés y la tasa de crecimiento de la masa salarial y se ha subestimado también la volatilidad de las tasas de interés y de los precios activos en el mercado extranjero se proyectó que viviríamos permanentemente en un mundo de altas tasas de interés siendo que hoy el retorno de la economía en cualquier parte del mundo es demasiado bajo el costo fiscal de transición entre los sistemas de pensión anterior también se subestimó impuso una carga fiscal muy elevada a Chile que sigue soportando pagando pensión en el sistema de reparto anterior y para finalizar estas críticas se ha ignorado la posibilidad de las crisis financieras aquí estamos pasando por eso hoy con la crisis por la pandemia de COVID-19 recibiendo cada uno de nosotros aportantes a cuentas de capitalización individual las pérdidas de rentabilidad que nuestras cuentas están enfrentando y que nosotros soportamos siendo que las comisiones de las AFT son fijas y la rentabilidad la soportamos cuando se pierde nosotros los trabajadores los problemas de gobernanza del sistema público anterior fueron exagerados al momento de emigrar a capitalización individual y obviamente no hubo una magia que transformó las dificultades en materia de seguridad social en nuestro país por emigrar a capitalización individual aparte no se ha prestado la debida atención al grado de competencia y concentración en el sector de gestión de fondos de pensiones y su tendencia a financiar grandes conglomerados productivos financieros estamos aquí con grandes formaciones de grupos económicos donde Manuel Ries con la reina incluso dice que estamos pasando en Chile por un momento insostenible donde la masa de trabajadores incluso está financiando el propio capital financiando las propias empresas con ese dinero por ejemplo que va al mercado de capitales idealizar la capitalización individual para aliviar el Estado y garantizar ese derecho fundamental pero el Estado siguió siendo responsable de muchos recursos que se pagan los beneficiarios siendo que ahí en ese sentido nosotros obviamente tenemos un pésimo enfoque de la forma como el Estado está aportando al sistema de capitalización individual para intentar hacer medidas parche para arreglar un sistema que ya está fallido entonces para concluir en tiempo así espero tengo las siguientes conclusiones primero las transformaciones y las relaciones de trabajo llevan al déficit de financiamiento de seguridad social por el aumento de desempleo y de la informalidad laboral además la precarización del trabajo aleja la idea de seguridad con énfasis en la minimización de los costos operacionales de producción segundo el concepto de trabajo decente de la OIT incluye la protección social como eje fundamental de esta construcción moderna esta protección social será fundamental para ofrecer la sensación de seguridad para los trabajadores y además fomentar la economía reducir la pobreza y la desigualdad al tiempo que fortalecen la cohesión social y la estabilidad política tercero la protección social además de parte del concepto de trabajo decente es parte de los objetivos del desarrollo sostenible fenómeno plural que incluye el crecimiento económico con equidad y sustentabilidad la OIT recomienda recomendación número 202 que los sistemas de seguridad sean solidarios tripartitos con énfasis en la reducción de las desigualdades y con acceso a beneficios en diner y especies a los grupos más vulnerables para esto se puede medir utilizando algunos indicadores de protección social establecidos por la propia OIT y que siempre son evaluados en los informes de protección social anuales y las dos últimas los sistemas de capitalización individual en Chile se alejan del concepto de trabajo decente y de los objetivos del desarrollo sostenible representando una carga única para el propio trabajador con gastos desenfocados del Estado en el financiamiento de este derecho socio fundamental las pensiones por vejez no garantizan estándares mínimos dignos para los pensionados y presentan números que comprueban también la desigualdad de género en el pago de beneficios eso era todo lo que quería exponer y espero que esa perspectiva de la protección social en la construcción del concepto de trabajo decente haya quedado claro hay una arte bibliografía que fue utilizada para hacer esas diapositivas que puedo perfectamente disponibilizar después eso era todo y muchas muchas gracias diapositivas